En la vida pensé que era una mujer maltratada, porque la imagen que yo tenía de mujer maltratada era una mujer en la cocina, pues, que le están dando una paliza y está sangrando, y yo no tenía eso. Vives agarrándote a las cosas que tú consideras buenas, que no son buenas, pero si ayer te ha pegado y hoy te regala una flor, te agarras a la flor que te ha regalado y dices, va a cambiar. Yo vengo hoy aquí sin pretensiones de ningún género. Vengo como una mujer sencilla que ha llorado y ha visto llorar. Y recogiendo mi dolor y el de las otras mujeres que se han cruzado conmigo en el camino de la vida, lo expongo a vuestra consideración y, en especial, a la consideración de los médicos, juristas y de todos los hombres de ciencia para que traten de ponerle el remedio adecuado. Mercedes Pinto somos todas nosotras. No han pasado 100 años, no han pasado ni 50, no han pasado ni dos días. Ese discurso de Mercedes Pinto lo oí ayer, lo oí antes de ayer, en las residentes que van ingresando, las mujeres maltratadas. Busquemos modelos de mujeres que han logrado transformar ese sufrimiento y convertirlo en otro tipo de vida, que han logrado dejar a ese hombre que las maltrata, que han logrado enamorarse otra vez. Era súper mamá, pero también era un súper personaje en su vida exterior. Trabajaba, escribía, pensaba, pero siempre conservando una femineidad muy grande. Mire, es que estoy haciendo un reportaje sobre Mercedes Pinto, que en la calle se llamaba Mercedes Pinto, y quería saber si por casualidad ustedes la habían conocido, si sabían algo de ella. ¿Y cuando llegaste ya estaba el nombre de la calle o lo pusieron después? No, 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 mucho después, no me acuerdo bien, pero hace pocos años que... ¿Como 10 años o así? Aproximadamente. Hay una calle que lleva su nombre aquí, una escritora, y quería saber si por casualidad usted sabía algo de ella, la había conocido. Ni la menor, ni la menor. Ni la menor, ni la menor, ni la menor.